El jugador del Real Madrid, Teo Hernández, celebra su cumpleaños con enanos. Bravo, bravo. Vamos a ver. El fútbol, es el nuevo rock and roll. Claro. La noticia así, tal cual, da para mucha fantasía, porque con enanos, en genérico, pueden ser muchas cosas. Puede ser una cosa educada, desde... Hombre, invita a unos... Señores enanos, adelante. Estoy muy concienciado con la condroplasia. Les he invitado para que disfruten de... A... Claro, desde la educación a con enanos puede ser ya al puto disloque, a ponerles de velas en la tarta. Cumple veintipico años, pues traer veinticinco enanos y ponerle. A echarles vaquilla, que puede ser también. Traerles, sí, adelante, venid. Y de pronto... Joder, 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 ¿qué pasa? Pero bueno, dice... Teo Hernández ha celebrado un polémico vigésimo cumpleaños junto a su novia, un grupo de familiares y amigos y dos enanos. Joder, es que... Vamos a ver, lo del vigésimo cumpleaños explica un poco todo. Yo, joder, yo celebré mi vigésimo cumpleaños y la lié un poco, pero en plan de ver porno con los amigos, jugar al GTA, pedir unas pizzas e invitar. Eh, tomente euros para vosotros. Pero claro, de ahí a traer dos enanos. Y además pone su novia, un grupo de familiares y amigos y dos enanos. Como diciendo, no están en el grupo principal del cumpleaños. No se sientan con los mayores. Hay una mesa para cumpleaños y luego la mesa de enanos. Dice, el jugador ha compartido en redes sociales las fotos desde su jardín aprovechando el clima veraniego de Madrid. Vamos a ver, dos cosas. El jugador ha compartido en redes sociales... Claro, es que antes para estas cosas había un paparazzi que te la liaba, que te encontraba... No, no, ahora él. ¡Aquí con los enanos! Y luego dice... Eso, ha subido las fotos desde su jardín con los enanos aprovechando el clima veraniego de Madrid. ¿Qué tiene que ver el clima veraniego de Madrid? O sea, es en plan... Es que claro, en este clima agarra muy bien el enano. Ahora, el enano con la humedad y la calima... Joder, pues ese hace por vivir. Dice, en una de las fotografías, el lateral fichado al Atlético por 15 millones de euros... Que ahí está uno de los motivos por los que ha pasado todo esto. Aparece flanqueado por dos, paréntesis, actores... Cierra paréntesis, enanos. Por dos actores enanos, como diciendo... No venían en calidad de enanos, venían en calidad de actores. Ambos ataviados con uniformes del equipo blanco... Y uno de ellos... Ese es el llamativo detalle... Apuntando a la sien de Teo Hernández con una pistola de plástico. Vamos a ver... Es que también si no se puede divertir uno... Y hace mucho hincapié en la pistola era de plástico. Como hombre, claro, es que si no sería un delito. Si no sería... Claro, tú es mal, tú furius. Ese enano... Ese enano que le invitas a tu cumpleaños y te roba la casa. No, no. Era todo un bodevil. Dice... Además, ambos... Ojo a esto, en la noticia pone... Además, ambos, comillas, agentes, llevaban porra. Gracias por aclararlo. Gracias por aclarar que no eran agentes de la autoridad, de verdad. Ah, vale. O sea, no pertenecen al Cuerpo Nacional de Policía. Gracias. Estamos más tranquilos. Y vuelve a decir, enanos. Enanos. Pero ya es negrita. Y acaba diciendo... La foto ha causado mucho revuelo, no así las otras dos en las que Teo recibe una tarta de su novia y posa sonriente junto a todos sus invitados. Hombre, estaría bueno que eso causase polémica también. No, hombre, el problema son los enanos. Y luego dice... Acaba el artículo diciendo... Vamos a ver, no vale todo. O sea, no... Te lo juro, ¿eh? No todo entra ahí. O sea, es como... Claro. Ahora el clima político catalán lo justifica... Yo lo voy a empezar a hacer también. De vale, sí. Pero fue por los acontecimientos a raíz del referéndum de Cataluña. Claro. Cuando no hay nada que agarrarte, recurre a Puigdemont. Eso vale para todo. Muchas gracias por venir. Creo que no hay ningún enano entre el público. Y si es así el caso, no pertenece a los cuerpos de seguridad del Estado. Así que muchas gracias. Esto es la vida moderna. Dale, Coqui, empezamos. Gracias por venir. ¡Bien! 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 ¡Bien!